Obsesión Que te estás enamorando Que no dejas de pensar en mí Que harías cualquier cosa Porque yo te quiero a ti Perdóname Que yo no te puedo querer Perdóname Que yo no te puedo querer No, no, no Y es que tú tan ilusente al amor Y yo, un pobre robador Tener un salgo mejor Y es que yo ya no siento el corazón Y yo sé que en tu dulce amor Solo tengo dolor Y es que te crees Yo no sabría volver A querer Perdóname Ay, pero el hombre Música Y es que tus amigos senten al amor Y un poder probador mereces algo mejor Y es que hoy ya lo siento el corazón Yo sé que en tus ojos no solo tengo dolor Y el que me perdió Yo sabría volver a querer Perdóname Ay perdóname Música Perdóname Si yo no te puedo querer Perdóname No sabría volver No sabría Y el que me perdió Y el que me perdió Y el que me perdió